Europa adelante La cosa que sea pareja Hay que medir el terreno Perico mata caritas Pa' que lo vayan sabiendo Las plebes son muy carijas Les gusta todo lo bueno Europa adelante Plebes pa' atrás Ni pa' agarrar riada Aquí el que se agüita pierde Que siga la vacilada Arriba mi Sinaloa Y todita la plebada Billetes traigo en la bolsa Y pidan de lo que quieran Todo corre por mi cuenta Que no pare la loquera Que sirvan cerveza y vino Pa' bajar la polvadera Traigo una plebe en la mira Y hoy la voy a controlar Es brava la condenada Pero tiene que cambiar Esta noche me la llevo Derechito a Culiacán Europa adelante Plebes pa' atrás Ni pa' agarrar riada Aquí el que se agüita Pierde Que siga la vacilada Arriba mi Sinaloa Y todita la plebada ¡Gracias! ¡Gracias! Aborrezco este amor Que tanto amaba Lo aborrezco y con mucha dignidad Voy a echar sus recuerdos al olvido Aunque muera de tristeza y soledad Que pensabas que en el mundo no más fueras Que sin tu amor yo me había de entristecer Y tú por más que perdiste el deber Amor quisiera que me sobra quien querer Y si me aborreces No me agüito Y no me agüito Aborrezco este amor Que tanto amaba Lo aborrezco y con mucha razón Voy a echar sus recuerdos al olvido Aunque muera de dolor mi corazón Que pensabas que en el mundo no más fueras Que sin tu amor yo me había de entristecer Y tú por más que perdiste el deber Amor quisiera que me sobra quien querer Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que de morirme de una crudad Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis locos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Empiezan los sufrimientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis locos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Que churros ojos tiene mi prieta Bonitos modos Que chula mujer Aunque soy pobre Soy muy borracho Así me quiere Porque sabe querer No sé qué siento Por esa prieta Con su boquita Cordeón rosa Aunque en el mundo Hay muchas prietas Pero no a todas Las quiero por igual Hay que martirio Cuando me acuerdo De los besitos Que ella me dio Besé su boca Tan misteriosa Nunca en la vida Jamás la olvido yo No sé qué siento Por esa prieta Con su boquita Flor de un rosa Aunque en el mundo Hay muchas prietas Pero no a todas Se quieren por igual Hay que martirio Cuando me acuerdo De los besitos Que ella me dio Besé su boca Tan misteriosa Nunca en la vida Jamás la olvido yo De buena gana Yo bien quisiera Que esa mujer Fuera para mí Ay si mi Dios Me lo concediera Nunca en la vida La hiciera sufrir Cuanto me gusta Esa chaparrita Si ella quisiera La hiciera feliz Con mucho gusto La recibiera Y a mis bracitos Viniera a dormir Ando borracho De sentimientos Nadie en el mundo Nadie en el mundo Lo sabe Por qué Solo mi Dios Sabe lo que siento Lo que he sufrido Por esa mujer Pero oiga amigo No se entristezca Tome el consejo Que yo le doy No se apasione Mucho por ella Antes si puede Busque nuevo amor El nombre no lo conoce Solamente el apellido Entre todos Somos veinte Hermanos Primos Y tíos Hacemos una cadena Que nadie Ha conocido El que empezó La cadena Fue el eslabón Más pesado Se apoderó De un cartel Y así fueron Aumentando Con respetos Pal abuelo El jefe Del contrabando De México A California De Kansas Hasta Chicago Y en calles De Nueva York Sus caras Nunca han mirado Aunque nadie Los conoce El respeto Se han ganado No saben De donde somos Ni por donde Les llegamos Nomás saben Que nosotros Somos los que Controlamos Sin permiso Nadie pasa Dulces para El otro lado Nunca van a Conocernos Andamos Entre la gente Nadie nos Puede agarrar Nos perdemos De repente Somos como Los fantasmas Regresamos De la muerte Si por alguna Razón La cadena Conociera Todos Estamos De acuerdo Que otras Huellas Nos pusieran De cambiar Los apellidos Y seguir Con la cadena Estoy Pensando En tu amor Estoy Pensando En tu amor A pesar De la enorme Distancia Me siento Juntito A ti Corazón Corazón Alma Con alma Y vuelvo Y vuelvo A sentir Tus besos Que importa Que estés Tan lejos Estoy Pensando En tu amor En tu amor Y a lo loco Platico Contigo Contigo Voy a soñar Aunque quieras O no Yo te lo digo Y vuelvo A sentir Tus besos Que importa Que estés Tan lejos El sol Empieza A clarear Y mis ojos Se llenan De sueños Contigo Contigo Con la sonrisa En los labios Y cerveza Y cerveza En la hielera Venimos A divertirnos Con la gente De mi tierra El primo güero Está listo Lavado Para el que quiera La semana Que pasó Nos dejó Mucho dinero Por eso Hay que festejar El triunfo Ha sido Muy bueno Hermano Traite la banda Contento A todos Los quiero Tenemos Siempre En la mente Ayudar Nuestra familia Mientras nos sigan Comprando Esa buena Vitamina 150 paquetes Listos Para la salida Y un saludo Para mi compa Ramón Ramírez Un gallazo De Culiacán Sinaloa El torito De Durango El hermano Sinaloense Ya los han de conocer Son apodos Que ellos tienen Y por allá En Michoacán Se han llevado Varias plebes Tres días En la borrachera La banda Sigue tocando Y adentro De una bolsita El primo Güero Bailando Y para quitar El sueño A él Todos Lo rodearon Se puso buena La fiesta Entre alacranes Y gallos Cerquitas De Mazatlán Fue donde La festejaron Y en los Remedios Durango La cruda Se la curaron Quedó vacía La celda Y el reclusorio Muy triste Porque detrás De las rejas Los reos Estaban felices Mientras estuvo Allí el jefe Nadie pensaba En salirse Era una celda De lujo Que no parecía Cárcel Con un sistema De radio Y un televisor Bien grande Tenía muchos Tenía muchos Privilegios Donde vivía El personaje Música Todos Ahí lo envidiaban A ese Señor De señores Porque tenía Guardaespalda Y aparte Los heladores Se hacían De la vista Gorda A cambio De sus Favores Música Cinco estrellas Y sin contar Los costales Música En un pueblo De Jalisco Fue donde Hicieron la pieza Con gente De los carteles Y otros Que apenas Comienzan Para recibir Al jefe Y ajustar Algunas cuentas Música No puedo decir Los nombres Del jefe Y de aquella cárcel Solo sé Que en Culiacán Tenía ganas De pasearse Y darse Una borrachera Con sus Buenos Desenfances Música Si tu amor Se va Que va a ser De mi No sé Si podré Olvidarme De ti Tú eres Para Mi Mi Gran Alegría Con tu amor Recobre Con tu amor Recobre La esperanza Perdida Si tu amor Se va No podría Seguir Solo con este amor Solo con este amor Que me hace tan feliz Es volver a creer Es volver a creer Que existe el amor Es vivir la pasión Que sentimos tú y yo Un amor Un amor De verdad Como el tuyo Y el mío Llega una sola vez Llega una sola vez Así lo que hizo Así lo quiso el destino Si tu amor Se va No podría Seguir Solo con este amor Solo con este amor Que me hace tan feliz Que me hace tan feliz Y que si repite Estas palabras Las quiero oír Más claras Ya te he enfado Mi vida No que no Que no Me abandonabas Que yo sería tu dueño Y tú mi consentida Aunque no Que no Le platicabas A todas tus amigas Poniéndome en las nubes ¿Para qué me traes Para allá y pa' acá Si me ibas a bajar Pa' qué diablos me subes Ya lo ves Los tiempos pasarán Y tú tendrás lo tuyo Sufrirás Así como sufrí Y entonces vas a ver A dónde va el orgullo Tú dirás Si sigues a mi lado O dímelo de plano Total ya no te quiero ¿Para qué seguimos Con tonteras Las cosas aclaradas No tienen tanto enredo Si te vas Pues yo sé que te vas Total no perdonamos Que basta decir alguna vez Aunque haya que mentir Que nunca nos amamos Aquí en este rancho Yo tengo a mi morenita Verdad de Dios A mi nadie me la quita Ella me lo aseguró Me besó con su boquita Por eso la quiero mucho Pues como no Pues como no Se llama Elenita Y es muy bonita Como no se lo imagina Tiene ojos grandotes La boca chiquita La vieran cuando camina No hay otra como ella Aquí en este rancho Y aquí en sus alrededores Por eso me siento Feliz y contento Ser dueño de sus amores Se llama Elenita Se llama Elenita Y es muy bonita Como no se lo imagina Tiene ojos grandotes La boca chiquita La vieran cuando camina No hay otra como ella Aquí en este rancho Y aquí en sus alrededores Por eso me siento Feliz y contento Ser dueño de sus amores Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video